¡Sueña conmigo! Anímate a soñar, ir por más, más allá, no importa nada más Solo escucha tu corazón, es verdad, es real, todo lo que sientes, lo que sientes ¡Sueña conmigo! El camino espera cerca Sueña conmigo Atrévete a vivir tus sueños Sueña conmigo Ya no sé qué es lo que digas Sueña conmigo Sueña conmigo El camino espera cerca Sueña conmigo Atrévete a vivir tus sueños Sueña conmigo Ya no sé qué es lo que digas Sueña conmigo Sueña, sueña, sueña Sueña conmigo Sueña, sueña, sueña Sueña conmigo Sueña, sueña, sueña Sueña conmigo Sueña, sueña Sueña conmigo El camino espera cerca Sueña conmigo Trévete a vivir tu sueño Sueña conmigo Ya no aceptes lo que digas Sueña conmigo